Corre que se cancha Corre que se cancha Paso Rico Rica, puta mochita, mamacita Y para ti, rodito, quesito Corre que se cancha Corre que se cancha Corre que se cancha Toma el queso y cancha Toma el queso y cancha Si cholita linda, toma mi quesito y dame tu canchita Y este es el fin de los fabulosos caribeños de Chimbote Y este es el fin de los fabulosos caribeños de Chimbote Y este es el fin de los fabulosos caribeños de Chimbote